¡Muy buenas viejunniers! ¡Bienvenidos a mi canal! Como sabéis en el canal Tuber Viejuner siempre os vamos trayendo las últimas novedades de consolas mini que van saliendo. Es una de las primeras secciones que creamos en el canal ya hace tiempo, hace años, y la hemos ido nutriendo con los reviews de la NES Mini, Super NES Mini, Playstation Classic, Mega Drive Mini, incluso del Commodore 64 Mini. Y hoy os quería mostrar algo nuevo que se acaba de denunciar por sorpresa. Hacía mucho tiempo que no extraía noticias de una consola mini nueva, Tuber Viejuner, aunque la verdad realmente no es una consola mini, es una consola micro. Agarrar a los machos, SEGA acaba de denunciar que lanzará al mercado una nueva consola, la Game Gear Micro. Sí, como lo oís, es una versión miniaturizada de la famosísima consola noventera Game Gear, que nos arruinó todos en los años 90 por un consumo de pilas estratosférico. Hace unos días se medio filtró que SEGA, para celebrar su 60 aniversario, esta semana iba a anunciar algo importante. Había muchísimas especulaciones en las redes sociales sobre este tema. Uno de los rumores era que iban a remasterizar una franquicia retro de SEGA, también ya se llegó a comentar que iban a sacar una nueva gran consola para competir con las demás. Llegué a oír que se rumoreaba que SEGA iba a hacer algo gordo de la mano de Microsoft. Al final de todos estos rumores no se sabe nada, pero hace poquitas horas han hecho un anuncio. El lanzamiento de la nueva consola Game Gear Micro. ¿Será este el gran anuncio que prometían por su 60 aniversario? Bueno, eso está por ver. La verdad es que este anuncio no quiere decir que algunos de los rumores que se comentaban no lleguen a ser reales al final. Pero hasta el momento, en el momento de hacer el vídeo, esto es lo que tenemos. ¿Qué pinta tendrá esta consolita? ¿Llevará muchos juegos? La consola Game Gear Micro se trata de una versión reducida de Game Gear. Lo primero que llama la atención son sus dimensiones. 80 x 43 x 20 milímetros. Es pequeñísima, muy pequeña si lo comparamos con una Game Boy Micro. Fijaos, de largo mediría 2 centímetros menos que la Game Boy, que medía 101 milímetros. De ancho también ganaría la Game Boy. La Game Gear Micro se quedaría por aquí más o menos, mide 7 milímetros menos. Y de grosor sí que ganará Game Gear que medirá 20 milímetros, contra los 17,2 de la Game Boy. Ojito, la pantalla es espectacularmente pequeña. La Game Boy Micro tenía una pantalla de 2 pulgadas y ya era pequeña. A algunos de nosotros ya nos costaba jugar con una consola tan pequeñita. La de la Game Gear tiene 1,15 pulgadas. Es terriblemente pequeña. Esto hará que no sea demasiado útil para jugar, al menos bajo mi punto de vista. Aunque para subsanarlo, Sega ha tenido la brillante idea de lanzar un accesorio para que los viejuners más cegatos puedan verla sin problemas. Es una especie de lupa al estilo de la que tenía la Game Boy viejuna en los 90. En el anuncio del lanzamiento de esta consolita se ve claramente la pinta que tiene de este accesorio. La verdad es que no he podido evitar reírme. ¿No os parece una cámara de fotos con su objetivo? Parece una reflex. No sé, es un poco friki. Eso sí, miniaturizada. La verdad es que sobre el papel no me parece un artículo muy práctico, la verdad. Como sabéis en el canal he hecho análisis de consolas portátiles chinas de muchos tamaños, colores y formas. Y todas ellas tienen algo en común. Son capaces de emular perfectamente Game Gear con soltura. Por lo que si quieres una consolita pequeña portátil para jugar a Game Gear cómodamente la puedes tener tirando de consolas como por ejemplo la Pocket Go o alguna de las consolas que son más grandes que la Pocket Go que también son súper cómodas. Pero bueno, por supuesto no sería un producto oficial de Sega. Está claro que esta Game Gear Micro tiene más valor a nivel de coleccionismo que valor práctico para jugar a juegos de esta plataforma. Game Gear Micro será lanzada en cuatro colores y cada modelo tendrá juegos diferentes. Ojo al dato porque únicamente tendrá cuatro juegos en su interior. El modelo azul llevará los juegos Sonic Chaos, Gangstar Heroes, Silvantail y Baku Baku Animal. El modelo negro que es el más clásico llevará el Sonic, el Puyo Puyo 2, Outrun y Royal Stone. La amarilla llevará Nazo Puyo Arlenor Rouge, Shining Force, Shining Force 2 y Shining Force Final Conflict. La roja llevará Revelations The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden Last Bible Special, Shinobi y Columns. Os dejaré links de Amazon para comprar estas consolas en la descripción del vídeo por si queréis comprarlas viejunamente. La verdad es que entiendo el sentido de que tengan juegos diferentes. Obviamente está orientado para que los coleccionistas se las compren todas y estrujar más sus bolsillos. Pero vamos, que es una lástima que no lleven más cantidad de juegos y además yo fijo que les pondría los más representativos de la plataforma. O sea, unos juegos básicos y luego ampliar en función del color. Mínimo yo creo que tendría que tener el Sonic, el Columns, el Alex Kit y algunos más. Y luego pues poner otros extra para hacer un poco la diferenciación entre los modelos. Está claro que para gustos colores. Aparte de todo esto, la consola llevará funciones de guardado automático como ya viene siendo normal en las consolas mini. Seguramente esta consola tendrá similar filosofía de las consolas mini que conocemos a nivel de hardware y software. Es decir, una CPU sencillita con poca memoria RAM, una pequeña memoria NAND para el sistema y los juegos. Y seguramente con un sistema Linux y un emulador para cargar los juegos. Lo que sí se sabe es que detrás de esta consola está la empresa M2 de la mano de Sega. Por lo que seguramente harán las cosas bien, como ya pasó con Mega Drive Mini. ¿Qué os parecen este tipo de lanzamientos? ¿Un ataque a nuestra nostalgia para que nos dejemos del dinero? ¿Os parece genial que Sega reedite sus consolas clásicas? Dejadme en los comentarios vuestra opinión. La verdad es que la consola es muy bonita y si coséis ya likes este vídeo os la traeré al canal para verla en detalle. Y mirar si realmente merece la pena comprar esta consola con la que seguramente nos dejaremos los ojos e intentamos jugar. Sobre el tema de batería, la consola llevará batería interna que se cargará por USB. Y opcionalmente podemos usar pilas AAA. Esto está claro que es un guiño viejuno nostálgico a la mala fama que tenía la Game Gear original. Esperemos que no las agote como hacía la primigenia Game Gear. La consola será lanzada el 6 de octubre en Japón y el precio será aproximadamente unos 40€. Aparte lanzará un pack edición 60 aniversario con los 4 colores, los 4 modelos que existen. Este pack incluirá además el accesorio Lupa para ampliar la pantalla que se llama Big Window. Como podéis ver, el precio de este pack parece ser que superará los 200€. Por si os queréis dar el capricho, como ya os he comentado, os dejaré links de Amazon en la descripción del vídeo para que encontréis todas estas consolitas sin problemas. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!